Cuando una persona, una mujer o hombre empiezan a vestirse de una manera lujuriosa, provocativa, no me digas a mí por favor que eso es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando. No, al que tiene entendimiento inmediatamente sabe que allí se mueve un espíritu de lujuria, un espíritu de Jezabel, un espíritu de lascivia que incita a los hombres a pecados sexuales. ¿Por qué una mujer se viste indecorosamente? Porque son espíritus que provocan a la gente para que te miren, para que te deseen, te codicien. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que cualquiera que mira una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y la pregunta que yo me hago siempre, ¿Quién es el culpable? ¿La mujer o el hombre? Los dos. Porque la mujer se viste para provocar y el hombre mira para codiciar. Pero yo creo que un día podemos tener graves problemas ante la presencia de Dios. Por eso, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para honrar a Dios. Alguien te va a decir por allí, no hermano, usted hágalo para su esposo, que acaso solo su esposo se congrega con usted. Que no se da cuenta que la iglesia está llena de personas, a veces de amigos y aún miembros de la iglesia que no son espirituales, que no oran, que no ayunan, que no viven una vida pura y santa delante de Dios. Que son carnales, hermanos débiles en la fe, que todavía no conocen a Dios genuinamente. Hermanos, no todos los que van al templo están llenos del Espíritu Santo. Muchos de ellos todavía ni han conocido a Dios. Por favor, conviene la santidad en la casa de Dios. Tengamos a Dios contento, agrademos a Dios. No siga los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso es del mundo. Deja que tu vida la guíe el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8.14 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca te guiará al mundo, al pecado, a la vanidad. El Espíritu Santo siempre te guiará a su palabra y a la santidad. El Espíritu Santo nunca te dirá que Dios solo mira el corazón. El Espíritu Santo te cambiará por dentro y ese cambio que Dios hace por dentro se manifestará por fuera. Se te verá. Aleluya, te adoro mi Cristo. Es imposible que no se vean tus frutos. Jesús lo dijo en Mateo 7.20, por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Lo que tú eres por dentro es lo que se manifiesta por fuera. Si tú tienes lujuria, si tú tienes carnalidad por dentro, si lo que tú cargas es vanidad, eso es lo que se te saldrá por fuera. Pero si lo que tú andas adentro es temor de Dios, reverencia a Dios, santidad de Dios adentro, se te va a salir por fuera. Es imposible que no se manifieste lo que llevas por dentro. De aquí adentro, dijo Jesús, del corazón es que salen los adulterios, las fornicaciones, esas lascivias. De aquí adentro, deja que Dios te cambie en este día. Tú sabes de lo que estoy hablando. Deja que Dios te cambie. Porque muchas veces solo tenemos la apariencia de piedad. Pero negamos la eficacia de la misma.